Radio Natividad, 101.7 FM, presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Santo Cirilo, monje y metodio obispo. Cirilo nació en Tesalónica y obtuvo en Constantinopla una excelente formación. Junto con su hermano Metodio, se trasladó a Moravia para predicar la fe cristiana. Ambos hermanos prepararon los textos litúrgicos en lengua eslava, escrito con los caracteres que luego se llamaron cirílicos. Llamados a Roma, murió allí Cirilo el día 14 de febrero del año 869. Metodio fue ordenado obispo y marchó a Pannonia, al cual evangelizó incansablemente. Tuvo que sufrir mucho a causa de los envidiosos. Pero los papas lo apoyaron. Murió el 6 de abril del año 885 en la ciudad de Belarad, Checolovacia. Tu señor, que por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, iluminaste con la luz del evangelio a las naciones eslavas, a que nosotros, unidos a la confesión de la verdadera fe, demos al mundo, por nuestra unidad, testimonio del nombre cristiano.